de la mano de los número uno, como decimos siempre, en nuestra segunda nota de invitados, porque tuvimos ya todos los expertos y todo, pero en el primer bloque tuvimos el tema del IT, y ahora vamos a hablar con Fernando de la Peña, que es uno de los fundadores del Chesmo. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas tardes, por favor, gracias por estar con nosotros. Ah, y también, perdón, Fernando y Valentina están en la misma cámara los dos, así que pensé que ella se iba a conectar aparte, entonces vamos a hacer las cosas nuevamente. José, Valentina, Vélez Pachón y Fernando de la Peña, son los socios y directores del Chesmo. ¿Cómo te va, chicos? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Ay, todo muy bien, los veo muy bien a los dos, se ve y se escucha muy bien, así que... Bueno, gracias por estar con nosotros, y esta marca, ¿no?, que nace en el 2018, ahí usted tiene local en Palermo y planta de producción en San Martín, en Villa Maipú, por lo que tengo entendido, ¿cómo va todo esto? Bueno, te contamos un poquito, nosotros estamos actualmente... Perdón que se me salió, perdón, voy de vuelta, ahí está, no estaba viendo, ahí está, perdón. Bueno, nosotros actualmente estamos en Villa Maipú, comenzamos en el 2018, sí, efectivamente, en Palermo, ahí armamos un lugar de unos 50 metros cuadrados, más o menos, que era en el Distrito Audiovisual, en la calle Castillo. Comenzamos en octubre de ese año, como todo emprendimiento, bueno, trabajando desde el lugar, y bueno, nos ubicamos en Palermo, justamente por un tema de locación, de estar cerca del contacto con el público para que la gente nos conozca. O sea, si bien ya teníamos nuestra idea que era vender al público en forma directa y también distribuir los productos, bueno, el boca en boca inicial era fundamental para que nos conozcan, más allá de las redes sociales y demás, y por eso decidimos ubicarnos ahí. Bueno, ahí trabajamos del 2018 y todo el periodo de pandemia, y en medio de la pandemia, en 2020, decidimos dar un paso y nos mudamos a San Martín, que es donde estamos ubicados hoy, que es una planta ya mucho más grande, es una planta realmente de producción, no como era Palermo, que bueno, era algo muy chiquito y en el mismo lugar hacíamos todo inicialmente. Hoy ya, obviamente, como toda planta, tiene sus sectores, tiene su zona limpia de trabajo, que es la sala de producción. La buena práctica de manufactura, para ir creciendo, ¿no? Para ir cada vez mejorando más los procesos de manufactura. Exactamente, exactamente. No sé si querés contar algo vos. Disculpe, disculpe, vamos a... No, no, que así, porque realmente yo leí de ustedes, por lo menos el tema de los productos, sabía dónde estaban, ahora lo bueno que ustedes nos cuenten, arranquemos de la vez. Iniciamos el 2018 y tenemos estos productos, que son Sintac, para, bueno, cómo arranca y qué tipo de productos tienen, para el que no nos conoce, conoce más. Seguro, seguro. Bueno, como Fer decía, Juan, nosotros comenzamos en el 2018, todo comenzó el proyecto, a mí en el 2009, me diagnosticaron diabetes tipo 1, insulino dependiente, y la verdad que en ese momento fue una noticia muy fuerte para mí, porque yo siempre fui muy amante de lo dulce. Si bien yo estudiaba una carrera completamente diferente, relaciones internacionales y ejercía en mi profesión, siempre desde que recibí ese diagnóstico, se sembró en mí como un sueño de poder producir productos que fueran sin azúcar, pero más allá de que fueran sin azúcar y que no afectaran la glucosa en sangre de las personas que tenemos diabetes, perdón, fueran ricos y apetitosos, porque muchas veces uno iba y buscaba un producto sin azúcar y demás, pero la verdad que no era algo rico. Entonces, como que el sueño siempre estuvo ahí, 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 yo seguí trabajando en lo mío, hasta que en un momento empezamos con uno de mis mejores amigos, que justo en ese momento estaba acá en Argentina, que él había estudiado pastelería en Europa, empezamos con una especie de laboratorio, y estuvimos más o menos un año probando diferentes recetas, porque obviamente es muy distinto vos trabajar con harina, azúcar, margarina, manteca, allá elaborar productos que tengan ciertas condiciones, y estuvimos en una especie de laboratorio probando los productos y demás, cuando llegamos a unos resultados que nos gustaron, ahí nos reunimos con amigos y familiares como para mostrarles, pues, un poco lo que teníamos, y la verdad que tuvimos muy buenas devoluciones, y ahí fue Fer el que me apoyó, en realidad, en todos los sentidos, a nivel económico, a nivel emocional, como para dar ese paso de dejar la seguridad que yo tenía de mi profesión, de mi trayectoria profesional, para arrancar con este emprendimiento, pues, que comenzábamos juntos. Ahí fue cuando comenzamos en Palermo, que era lo que te decía Fer, en un local de 50 metros cuadrados, intentándonos acomodar, y dos años después nos mudamos a la planta de producción que tenemos hoy en Villa Maipú, de 300 metros cuadrados, esto es como un abre bocas, Chemomo como tal, que así se llama la marca, nuestras líneas generales de productos, son productos sin azúcar, sin TAC, y bajos en carbohidratos, es decir, que son productos aptos para personas con diabetes, personas con celiaquía, personas que llevan una dieta baja en hidratos de carbono, y también tenemos opciones de algunos de los productos que son aptos para veganos, productos que nos llevan agregados de leche, para personas que tienen algún tipo de intolerancia, y también algunos productos aptos para la dieta ketocetogénica, que ahora está tan de moda, ¿no? Claro, claro, ¿cuántos productos tienen en total? O sea, porque tienen, estamos viendo justamente imágenes, mientras estamos hablando como generadores TV, la radio que se ve, estamos pasando el momus y todos los budines y todas las cosas muy apetitosas que estamos viendo, entonces digo, ¿cuántos productos tienen ya en total? No son muchos, la verdad que tenemos muchos más en cartera desarrollados, pero sí, o sea, comenzamos con menos también, inclusive que ahora, hoy tenemos una cartera de 15 productos. Bueno, está bien, pues si no son muchos, pero para, justamente para Sintac, y que sean ricos, y que sean, y que estén los postres, y todo lo, ya 15, si tengo una opción, si no puedo comer, y tengo una opción de 15 cosas apetitosas, ya es un montón. Seguro, tenemos cuatro líneas de productos, dos líneas de postres, que se llaman, que son los tradicionales vasitos, que hay una imagen que va corriendo, que están en envase traslúcido, como ese que se ve en la imagen, después una línea de momus, que es una línea, un postrecito más de consumo diario, es como una crema, que bueno, que se ve en un envase, que está cerrado con tapa de aluminio, una línea de budines, que son tres variedades diferentes, y una línea de panes, y ahí completan las cuatro líneas, de productos totales. Muy bueno. Algo importante, que siempre remarcamos, y bueno, y nos parece bueno mencionarlo, como todo emprendedor, y sabiendo lo que cuesta, y bueno, no es nada nuevo lo que digo, pero sí, a todos les pasa lo mismo, a todos los emprendimientos, creo que hay un quiebre, hay un momento donde uno, si quiere pasar de ser un emprendedor, y tener un emprendimiento, para crecer, y poder darle otro nivel, otra escala, como lo que por ahí, quisimos hacer nosotros, y que obviamente nos falta muchísimo, por recorrer todavía, porque todavía somos muy chicos, y falta mucha gente que nos conozca, tiene que ver con hacer las cosas profesionalmente, cómo dar ese paso, ese quiebre, de pasar de un lugar, como una pastelería, que le vendía público, y que teníamos tortas, inclusive también en ese momento, vendíamos tortas, en versión tamaño grande, cómo dar ese salto, y ese salto se da, consideramos nosotros, que es trabajando con procesos, en nuestro caso, fue trabajando con una directora técnica, que empezó a hacer consultoría, con nosotros, empezamos a hacer consultoría con ella, perdón, al revés, y ese paso fue, bueno, tener que mudarse, tener que armar una planta, con todas estas condiciones, características, que reúnan todos estos requisitos, para poder registrar la planta, y que esa planta esté registrada, y que los productos, a su vez, gracias a ese registro, tengan también su registro correspondiente, y tengan, y podamos tener certificaciones, el logo Sintac, que es muy importante, para las personas con celiaquía, que es el primer centro de producción, de productos, de pastelería sin azúcar, o sea, es también todo un logro, o sea, poder, pastelería sin azúcar, la realidad que sí, nosotros fuimos uno de los primeros, o sea, que empezamos con este tipo de productos, a nivel, productos de pastelería, y dulces como tal, y sí consideramos que no hay, o sea, dentro de lo que son emprendimientos, como tal, y emprendimientos chicos, como el nuestro, que van tomando forma, ya o ya, es una pequeña pyme, no todos avanzan, y dan ese paso de calidad, hacia esos procesos, y hacia certificarlos, hacia registrar la planta, registrar los productos, y fuimos, realmente pioneros en el rubro, en el nicho del producto, que ofrecemos nosotros, sí. Muy bueno, muy bueno, ¿sabes que, estaba, cuando veía, la parte de los productos, ¿cómo es la parte de la comercialización? Ustedes, hacen venta B2C, directamente, desde un marketplace, y entregan, o tienen desarrollado canales, o, ¿cómo es la parte comercial de ustedes? Nos dedicamos, por dos motivos, nos dedicamos principalmente, a la venta mayorista, entonces, distribuimos en forma directa, o trabajamos con algunos distribuidores, la línea Momus, solamente, el resto de los productos, los trabajamos en forma directa nosotros, tenemos distribución directa, de nuestra fábrica, durante todas las semanas, y, y no, no le vendemos a público directo, por una decisión comercial nuestra, y de ética comercial, ¿por qué? Hoy, que en este momento, es tan sencillo, llegar a la casa de cualquier cliente, ¿no? La realidad es que nosotros, le vendemos a muchos comercios, dietéticas, almacenes naturales, supermercados orgánicos, cafeterías, restaurantes, heladerías, y la verdad es que, nos pareció invasivo, distribuido nosotros, de parte nuestra, nuestro producto, a un cliente final, cuando nuestro cliente principal, son justamente, este tipo de, el cliente mayorista justamente, y no queríamos competir con ellos, de forma desleal, en su zona de trabajo, entonces, tomamos la decisión nosotros, de no hacer distribución directa a público, con ciertas ventajas, que uno puede tener como productor, y como venta directa, y nos enfocamos, 100% en la distribución, a canal mayorista. Sí, sí, nos pareció, desarrollo de canales, y para que tengas una idea, nosotros, grupos generadores, este programa es generador de TV, la empresa, nosotros tenemos una empresa, y la empresa, una de las patas que hace, de cinco verticales que manejamos, es el desarrollo y la implementación, de procesos comerciales, y sobre todo, para lo que es venta B2B consultiva, o sea, nosotros estamos trabajando, hemos trabajado con bacalín, con helados Daniel, con chocolates colonial, con las bodegas Zucard, y para todo el mundo de la alimentación, pañón, la marca de sanguchitos y envasados, que es yo, la fábrica, entonces digo, por eso preguntamos, porque este es un programa de management empresarial, y acá nos ven más empresarios pymes, y todo, y la idea es cómo encontrar, los casos como el de ustedes, que son empresas, que son pymes argentinas, que nos cuentan su realidad, cómo nacieron, cómo están creciendo, lo que están haciendo, y entendemos perfectamente, sí, hay de todo, o sea, como decís, no sé si es ético o no ético, son decisiones empresariales, y cada uno decide, ataco al consumidor final, ataco directamente a los dos, si está claro desde el inicio, y vos tenés un mayorista, y aparte le decís al público, si está claro para el mayorista, está claro para vos, y para el público, perdón, si la palabra, no fue bien usada la palabra ética, no, correcto, por eso, por eso, son decisiones, que pensamos nosotros exactamente, como una decisión que tomamos, en un principio, y por lo menos, cuando nos mudamos en realidad, en Palermo sí, y cuando nos mudamos ya, y enfocamos 100% en el canal de distribución, dijimos, no, no vamos a meter en la zona de nuestros clientes, vendemos nosotros así, para no, justamente, para no cambiar un poco el mensaje, y ser siempre lineal con lo que, con lo que hablamos de un principio, cuando empezamos a tener más volumen, y más, mayor distribución. No, además, perdón, también digo algo importante, creo que, cada vez, o sea, con este crecimiento que de a poco hemos ido teniendo, también es más fácil ahora para la gente, conseguir nuestros productos, porque la verdad que, de a poquito, hemos ido llegando a muchos locales, hoy en día estamos distribuyendo en más de 450 puntos, en Capital, en el Gran Buenos Aires, y en el interior, entonces, yo creo que cada vez va siendo también más fácil el acceso a los productos, y también todavía falta un montón de gente también, para que nos conozca, obviamente. Perfecto, la verdad, felicitaciones, es un montón, 450 puntos, y qué bueno, qué buen volumen, ya tienen 15 productos, más los 450 puntos, todo, y, ¿cómo son los próximos pasos para ir creciendo? O sea, ¿van a desarrollar más líneas de productos, o piensan crecer más en canales y distribución, o ambas cosas, o tienen otras ideas? A más cosas, este año, bueno, ya lanzamos un par de productos que teníamos ahí en cartera, que ya estaban desarrollados, pero bueno, también es un año medio complicado, y, con muchas trabas a nivel de materia prima, y bueno, complicaciones que mucha gente está teniendo seguramente para poder producir, y, y bueno, ciertos productos, cierta materia prima, no lo estamos consiguiendo, entonces no estamos pudiendo lanzar algún producto que teníamos en cartera para sacar, lamentablemente, pero bueno, ya se irá acomodando todo, y, y bueno, vamos trabajando con lo que tenemos, la realidad es que sí, tenemos, lanzamos dos productos este año, eh, variedades dentro de lo que teníamos, no, no, no líneas nuevas de productos, sino que variedades, gustos nuevos dentro de lo que teníamos como, como tal, eh, y estamos, lo que estamos trabajando este año fuerte, es en seguir trabajando en procesos, en prácticas de manufactura, porque queremos alcanzar, eh, una certificación más alta a niveles de BPM, de prácticas de manufactura, justamente, para poder entrar a nuevos canales, eh, mayoría, hablando ya de grandes clientes, eh, para ciertos productos puntuales, eh, ese va a ser el foco de este año, y, y en hacer fuerte la distribución de Momus, que es esta línea de productos que sacamos nueva, eh, que es la de los postrecitos que te decían, en base de plástico, con tapa de aluminio, exactamente, ahí hay, son tres variedades actualmente de sabores, chocolate, dulce, leche y frutilla, pero estamos sacando un, un cuarto, que es uno de los que está limitado, justamente, por faltante materia prima, en este momento, que lo teníamos para sacar también, y no pudimos, y otros productos que están en cartera, pensando en lanzamientos para, pasada mitad de año, ¿no? Vamos a ver si podemos llegar a los tiempos que tenemos, como objetivo, y si, como digo, desarrollar canales, y trabajar, la línea de distribuidores, que por ahí, el canal de distribuidor, que en este momento, por ahí no tenemos tantos distribuidores, eh, con esta línea de Momus, y, y bueno, y un proyecto que tenemos ahí, que bueno, que no lo voy a mencionar, porque es un proyecto todavía, pero, pero que bueno, que también estaría para este año, si todo acompaña. Qué bueno, qué bueno, sabes que ahora, que vamos a decir, tenemos dos temas, uno, eh, el tiempo es tirano, y se nos, se nos voló, pero, por otro lado, nosotros tenemos una, unos programas de LinkedIn, hacemos LinkedIn en vivo, o sea, todo lo que es, entrevistas con números uno, como ustedes, mano a mano, como en casa, le llamamos en nuestro programa de los jueves, y otro, se llama Mujeres Generadoras, en ustedes podemos concentrar los dos, porque está la Mujer Generadora, y el mano a mano que hacemos, pero ahí tenemos como una hora de espacio, qué sé yo, y es dentro de LinkedIn, que está buenísimo, porque todo lo que es, para todo lo que es B2E, está, está perfecto, y eso es por un lado, y por otro lado, los vamos a invitar a un almuerzo que hacemos, eh, todos los meses, que se llama la cocina del management, donde vienen dueños de compañía, que es eso, estamos en un lugar privado, en Capital Federal, en una casa, donde tenemos un cocinero, Diego, ahora, que nos recibe, que nos recibe, y hace cosas ricas, pero también podemos poner al postre, somos siempre, invitamos entre 10 y 12, 10 y 12 empresarios, y estaría bueno que el postre sea el de ustedes, y de paso nos conocemos personalmente, así que ahora le vamos a decir a Tincho, que nos pasen los Whatsapp, y así estamos comunicados en privado, después, después organizamos esto, les agradezco muchísimo, muchísimo, que hayan estado con nosotros, y ahora ya seguimos en contacto en privado, como les dije, así que ya les voy a dejar mi Whatsapp, y después les contamos, qué puedo hacer. Perfecto Juan, muchísimas gracias, un gusto haber hablado, gracias por la oportunidad, de darnos a conocer, y bueno, y estamos en contacto, por supuesto, nos interesa, nos interesa generadores, así que vamos a hablar nuevamente. Dale, dale, con todo, muchas gracias Juan. Gracias a ustedes, y más allá de tenerlos nuevamente en la radio, vamos a hacerlo de LinkedIn, pero también lo de San Juan, así que va, tenemos muchas oportunidades de hacer cosas juntos, y difundir. Fuerte con nosotros. Gracias Juan, que estés muy bien. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Bueno, nada.